Tiro libre de Chico y Montoya, Chico que la mete al área, tocó para Belea, ¡GOL! ¡TORRES! ¡GOL! 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 ¡Gol de Sarmiento! Apareció a boca de Jarro y va a tener revancha y va a tener oportunidad. Sobratán Torres, el primer gol suso en el campeonato. Torre, que hace un gesto con las tres gente, con la tribuna, ante las cámaras, el boconcito que se estira la boca y que grita el gol. ¡GOL de Torres! ¡GOL de Sarmiento! Lo empata, minuto 33. Una jugada preparada, con Chico, tiro libre para Belea, el pase al medio y a empujar la capitán y goleador. ¡A gritarlo Sarmiento! ¡Torre, Jonathan! El boconcito le dicen, al 9 de Sarmiento. Que ahora pone, uno a uno el partido contra Unión. Somos Radio.